Bajo el palio de la luz crepúscula Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amorosos disfruté Bajo el palio sonrosado de la luz crepúscula Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Que acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Mirando al mar soñé Que estabas junto a mí Que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Y acordándome de ti Y acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Yo sé que ha de volver a mí Por favor de tiANC Abra Bush Muy bien Abra Bush Y acordándome de ti Y acordándome de ti